Desde que se inventó el fútbol, el balón con el que se juegan los partidos ha ido evolucionando desde una pelota de cuero humilde hasta ir mejorando su creación, llegando a los actuales esféricos modernos creados con una tecnología puntera. Veamos cuál ha sido el balón de fútbol de cada mundial. El primer balón con el que se jugó el mundial de fútbol en 1930 era el llamado pelota argentina de 12 paneles. En 1934 el federal de 102 era una vejiga vestida de cuero de color rojizo. En el mundial 1938 seguía existiendo una pelota cosida llamada Allen. En el mundial de Brasil 50 el balón se modernizó, el Super Bowl duplo T. La pelota del mundial 54 era la amarilla Swiss World Champion. Para el campeonato de Suecia se inventó el balón Top Star. En Chile 62 la pelota aumentó sus paneles a 18 siendo conocida como crack. En Inglaterra 66 se volvió a cambiar a su aspecto antiguo. En México 1970 el balón se modernizó por parte de Adidas al clásico negro y blanco. En Alemania 74 el balón Telstar fue similar a la anterior edición. Para el mundial de Argentina la pelota volvió a cambiar en el conocido tango. En España 82, México 86, Italia 90 y Estados Unidos 94 el balón continuó con su mismo aspecto. En Francia 98 cambió a un color más azulado. Para el mundial de 2002 el balón cambió notablemente de aspecto con el Febernova. El de 2006 fue jugado con el conocido Tim Geist. Jabulani fue el de Sudáfrica 2010. En Brasil 2014 el balón fue de polistireno y se llamó Brasuka. La pelota de Rusia 18 blanca y negra es conocida como Telstar 18. Las sugerencias, hallan y se tienen testas de atención. Ha sido dicho fue igualirtyente que no le han hecho bajan las primeras no necesitas clases. Las sugerencias son las notificaciones algunas y esas中 До vers las que intentan del conduzir. Gracias por ver el video.